¿Y quién me lo iba a decir? Que tu amor se convertiría en mi piel ¿Y quién me iba a imaginar? Que después de lo que tanto llegue a mi odiante La vida está llena de misterio Y más como de repente se aceleró No me dice que la persona que tu amas Te metiendo un amante en su cama Y yo no puedo creer Que los besos que te di no van a dar Tú, mi santa mujer Iba a ser de mi vida la desgracia Pero es así Y a ti me tienes peleando con la vida En una guerra que nunca termina Si tú supieras cómo duele mis heridas En el calvario que has convertido a mi vida Un día me descomando El otro día se estoy odiando Hoy te digo no te quiero Que los besos que te di no van a dar Yé, 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 yé Vámonos Vámonos Alba de Józ Y yo no puedo creer Que los besos que te di no van a dar Y tú, mi santa mujer Y me cedé de mi vida la desgracia Pero es así Y a ti me tienes peleando con la vida En una guerra que nunca termina Si tú supieras cómo duelen mis heridas En el calvario que has convertido a mi vida Un día me descomando El otro día se estoy odiando Hoy te digo no te quiero Pero me siento amado Tú me has llevado Oye Tú me has llevado Del amor a los Vachata, vachata